Cat City, episodio 1, parte 2 Ay, bueno, vamos Bueno, vamos Ay, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Oh, tú quítate ya Vamos Ay, vamos, chico, raro, raro en el puente Déjame, salto Uy, qué ruido Mejor el de abajo Aquí estoy yo también Mejor yo, el de arriba ¿Tú quieres ir al de arriba? No, aquí estoy bien Aquí estoy yo Uy, ay, no, no me deslice bien No es buena deslizada Aquí está Chicos, conozcan mi ranchero Si les gusta, presionen, me gusta Hola Eh Eh, corte Oye, águila Aguila Águila, ¿dónde estoy? Yo de persona ¿Qué es? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? Lo siento Déjame Ahora sí, chicos Este, lo sentimos Alto, corte, corte, corte Corte, 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 corte Aquí estoy, chicos Mira ¿Nos gusta cómo soy deportiva? Vamos a mi ranchería Hola, abuelito Te deja, me acomodo bien y me casco Hola, abuelito Hola, aquí estoy, aquí estoy Chicos, lo siento No me puedo ver de persona Porque Porque, bueno, ya olviden Nomás no me pueden ver empezando Tienes un caballo Ah, sí, mi caballito Ya, ya, ya Conozcando Qué bonito Qué bonito Se llama Pontele tú Se llama, a ver, la voy a llamar Ariela Con cómodo estás, Ariela Te voy a montar Ay ¿Por qué me avientas? Porque quiere comida Y ahí ya después Te va a utilizar necesidades para animal Oh, ok ¿Le busiste sección de caballos? Sí Ten, la comida Ay, me morió el dedo ¿Ya se va a acabar este episodio? Oye, Peruchín ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiero una hamburguesa? Vamos Ok, vamos Adiós, mijito Déjame suda mi auto Listo Aquí estoy Oye, Peruchín Acá Acá es más rápido Peruchín Mira Tomaremos este gran atajo No, no, no Te veré allá Ok Voy por aquí Ya respondiste Ya te mando un mensaje Peruchín Vente para acá Listo Listo Me voy a saltar Ups Ups Uy 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 Buenas casitas Oh, ahí viene un barco Un minuto después Un minuto después Ya pasó Y ya puedo pasar Hamburguesas Aquí vamos Hola Qué lindo tomar Una hamburguesa frita Aquí ven el letrero de hamburguesa Si les gusta Les mando una foto Les voy a enseñar Todas las cosas maravillosas Este En el link Peruchín Te puestas No al lugar Ya se va Taxi Adiós Bueno, ya me voy Ya se va a acabar Este episodio Quiero desgrabar Quiero que va a durar Como once minutos Si no Pues todo Me gusta Quiero que alguien Quiero que Que hago Mandar el aeropuerto Uy Te puedes Estacionar En el lugar Si quieres Si Dos horas después Aquí estoy chicos Fue largo Tuve que viajar En un avión Hola Hola Ipe Oye chicos Soy un bebé Si Ah Ah Oui Oui Si Oui 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 Ay no Súbete 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 Que te ayudo Súbete Súbete Oye chicos No crees Que me estoy quemando No Ay bonito Diga Ay Corte Porque no abro el juego Es que este Hace es compuso Bueno Te puedo Puedo Un poquito Puedo Está quemando Es de casa Acción Está quemando Es de casa Alerta Aquí es la estación Bombera Bombería Ahí voy Ahí van los bomberos Listo Listo Ay no Tengo que volver A mi carro Ah Tengo una hija Tacio ¿Puede venir Por mí? Sí Entendida De aquí De aquí te estamos viendo ¿Eh? Gracias Tengo aquí A bordo Cinco minutos después Debo de andar en autobús Ya estoy Chicos Sigamos a taxi Y si les gusta taxi Presionen me gusta Esta es su foto Esa es la foto de taxi Presionen me gusta Si les gusta El modo En que está Está Aún Aún se acaba Es que va a pasar Una cosa ¡Que se está quemando Mi casa! ¡Ay! ¡Bomberos! Ya listo Ya lo que me Digo Digo Ya no pa Señor Señor Atención Ya apague el incendio ¡Señor! Le digo Que ya apague El incendio Ok Hola 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 Aquí estoy ¿Y qué haces En mi ranchería? Bueno Es que me lanzaron No sé qué me lanzó ¡Taxi! Me necesito ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ay! Conmigo Ay, ¿por qué me pegas? Chicos Chicos ¿Se me vieron Cual puerta Está abierta O cerrada? Esta está cerrada Gracias Cámbianla, cámbianla, corte Cámbianla, cámbianla ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que esperar! ¡Ah! 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 ¡Imm! ¡Ah! Te estamos siguiendo Papá, para ir con Águila, te dejo de ir a la ranchería Te estamos siguiendo Aquí están, Mateo Oye, no, no se llama Mateo, se llama Águila No lo maltrates mal ¿Ahora qué? ¡Hay fuego dentro! ¡Bomberos! Mira, mira, mira Te tomaré este atajo Hola, vamos a meterle el equilibrio Hola, tú Eh, hola ¿Está acá? Sí Uy Se va aquí Ya se va a acabar, ya casi Aquí pueden ver los minutos Bueno, no No, no pueden ver Au ¿Por qué me aventaste? Perdón, perdón Ay, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Pero de puro círculo! ¡Voy a la ranchería! Si les gustó el video Presionen me gusta Suscribanse al canal Y presionen la campana Y den los comentarios Este, si les gustó la pista Yo les mando las cosas increíbles En un link ¡Adiós!